¡Hey que tal, lunes! ¿Cómo están? Antes de comenzar este video Decirles que este fragmento De video pues fue sacado del directo de Mami Gone Land que se hizo hace unos días Y pues fue un trolleo O un auto-trolleo Bastante, bastante random Sinceramente no me lo esperaba Y pues como salió pues decidí Resubirlo al canal Pero, 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 pero Antes que nada compañeros si estás entrando Nuevo, te invito a que vayas al canal Te suscribas y también actives Las notificaciones para que no te pierdas Ninguno de mis videos y directos Porque hago directos seguidos Y pues nada compañeros Nos vemos con el video Chéquense Mira, te pones aquí Y luego haces esto Y haces esto aquí Por aquí Mira, el chiste de aquí Es bajar Mira Johnny ¿Dónde andas Johnny? Para que no te lo pierdas men Llegué, llegué, llegué Mira Tienes que bajar por ahí wey Espérate, espérate Que no tengo nada No importa Dame un pico Que sea Toma, toma, toma Te tiro un pico men Ahí está wey Ya, ya lo tiré wey Está ahí wey Wey ¿Quieres bajar ya? Dame un pico Mira, asómate Mira, asómate Asómate Pero ponte en ese bloque Para que veas wey Porque si no, no se ve No, no se mira Dame un pico Que entre wey Dale un pico, Camilo Dale un pico Entro, pues entro Entra Míralo ahí Ay, no Johnny, así se mina men ¿Y la dragón alguna bien o qué? Que risa me dio tu TNT Pero quédate pendejo No, no Y pues mira Ya se consigue piedra muy rápido ¿Ya viste men? TNT 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 Pero tengo esto ¿El qué? Toma, toma, toma Una patata para pegar Astro, puta Muestro dragón AAAAAA NOOOO OHHHH COMAGATI ¡Gracias por ver este video! Ahí está, agarren los bloques, agarren los bloques, rápido Que me pegas y Y así es como pierdes todas las cosas Para los encantamientos ¿Está lagueado? Ostras, men Ven, what the fuck Y lo mata, agarren los bloques, men Camilo ¿Qué pasa, men? Deja de correr y dejar de ayudar, men Pues no tengo ninguna puta herramienta que quieres que haga, men ¿Pues estabas quemando clay? ¿Cómo, men? ¿Lo que dejaste quemando arcilla? Pues tráela Ya, ya la puse Pues ve a parar más, men Mamilo, mamilo, mírame No tengo ninguna puta herramienta Se queda callado, Camilo, güey, porque está enojado, güey No, no, bueno, sí, un poco Y bueno, Gondes, espero que les haya encantado este video Si es así, por favor, déjame tu like, comenta y suscríbete Y pues dime si te gusta que resuba unas partes de los directos Las que yo consideré que son más divertidas o que pasa algo demasiado random Y todavía tengo ahí otro videíto guardado para ustedes Pero si eres nuevo, de verdad, compañero, comparte este video con todos tus amigos Y pues suscríbete o dale like si quieres Nos vemos hasta el siguiente video Adiós 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 Adiós